A veces puede parecer complicado transmitir qué es lo que InEngine está haciendo ahora mismo, pero sin embargo es bastante sencillo. Nuestro objetivo final es y siempre ha sido desarrollar un Range Extender Net Zero que resuelva el problema de las emisiones en la movilidad. Y uno de los proyectos en el que estamos trabajando actualmente encaja perfectamente con este plan. Déjame mostrarte por qué. El proyecto principal en el que estamos trabajando actualmente en InEngine es el desarrollo de un motor de hidrógeno de emisiones neta cero para aplicaciones de aviación ligera. Se trata de un proyecto de colaboración FIAD y con un mix de inversión público-privada de más de 3 millones y que agrupa tanto a empresas líderes en el sector aeronáutico como reputadas instituciones, siempre con la tecnología InEngine como núcleo central. Y para entender mejor el alcance de este proyecto podemos dividirlo en 3 fases. En la primera hemos integrado todo lo aprendido de nuestros 3 prototipos anteriores en un producto final en el que además estamos incorporando tecnología de precámara activa. Este nuevo i-REX va a suponer un antes y un después del que esperamos obtener unos consumos y emisiones extremadamente bajos incluso funcionando con gasolina. Y ya más adelante y en un proyecto diferente tomaremos todo lo obtenido en esta fase y lo integraremos en un vehículo eléctrico range extender. Pero eso será un proyecto aparte. Volviendo al nuestro y ya en la segunda fase tomaremos este i-REX que ya está arrojando unos datos muy positivos y lo convertiremos para funcionar ahora con hidrógeno verde. De esta forma transformaremos un motor ya de por sí muy limpio en otro de emisiones nulas. En esta tarea la experiencia del Centro de Motores Térmicos de Valencia se está demostrando esencial garantizando que la integración del hidrógeno en el i-REX tenga éxito. Por último este i-REX alimentado por hidrógeno y su resultante sistema de almacenamiento de hidrógeno serán implementados en una aeronave. Para esto contamos con la colaboración no solo de empresas aeronáuticas privadas sino también del Centro Tecnológico Aeronáutico del País Vasco. Como podéis ver se trata de un proyecto muy ambicioso y en cada una de estas tres fases se alcanzará un hito enorme. Tanto es así que si tan solo consiguiésemos una de estas fases ya el proyecto al completo habrá valido la pena. Así que por resumir, de la primera fase obtenemos un i-REX en TRL 8 listo para ser implementado en un vehículo Range Extender. En la segunda transformamos la tecnología de InEngine en tecnología de hidrógeno verde abriendo todo un nuevo mercado, este ya no limitado por las restricciones de misiones. Y por último y ya en la tercera fase integraremos el i-REX en una aeronave introduciéndonos en un sector, y me refiero al Aeronáutico donde la reducción de peso e incremento de potencia a extremos de InEngine ha sido identificado por los jugadores clave como un factor determinante. Y eso es todo, espero que haya quedado algo más claro que nuestro objetivo principal continúa siendo desarrollar un Range Extender de hidrógeno que pueda ser implementado en vehículos pero también como motor principal o APU en aeronaves. Para esto todavía quedan algunos pasos clave y dependiendo de los fondos de que dispongamos tomaremos una ruta más o menos directa. Mientras tanto, cada hito alcanzado sigue abriendo nuevos mercados paring engine cuyas posibilidades de aplicación son simplemente infinitas.